Las reuniones que ya hemos mantenido con Taxista y también con la Cámara de Remise, ya le hemos manifestado en su momento la postura del Ejecutivo Municipal, en este caso la figura del Intendente, sobre la negativa existente en lo que podría ser una posibilidad de incursión de la empresa Uber en la ciudad de Paraná. Más allá de ello, las empresas sí, por supuesto, han hecho los contactos, las averiguaciones, ellos tratan de incursionar en alguna zona a ver cuáles son las legislaciones existentes para ver si su incursión o su arribo a la ciudad puede ser factible. En ese aspecto, quiero decirle, más allá de lo que se pueda llegar a hablar, comentar y de los contactos que la empresa pueda realizar, que Paraná es una de las ciudades que es más ordenada en lo que se refiere a su legislación de control del transporte público o semipúblico, hay ordenanzas que establecen cómo esto tiene que funcionar, así que la incursión de Uber se hace poco probable, más allá de decirle que hay una intención, como les mencionaba anteriormente, del Ejecutivo de mantener el servicio ya existente de los taxis Remis con las mejoras que se pudieran arribar en cada caso. Ya hay un estudio, hay un trabajo que se está realizando con la Cámara de Remis para la modificación de la ordenanza, hay una solicitud de la Cámara de Taxistas en lo que se refiere al mejoramiento de las unidades con aplicaciones en línea de lo que es el funcionamiento, así que todo eso se está trabajando y se está tratando, por eso lo que quería aclararle es que es poco probable, yo diría prácticamente nulo, de que Uber pudiera incursionar o trabajar en la ciudad, es únicamente una aplicación en línea con la contratación de vehículos en forma particular, así que no existe la posibilidad de su trabajo. Las localidades o al menos provincias que tienen en funcionamiento de la aplicación, por ejemplo, Mendoza y Buenos Aires han tenido que modificar su legislación para que esto pueda suceder, ¿dónde está el impedimento? ¿Qué es lo que fundamentalmente impide la instalación de algún tipo de emprendimiento o desarrollo como este? Sí, a eso me refería, Paraná, la municipalidad de Paraná ya tiene ordenanza que regulan el transporte público y semipúblico, si ellos quieren realizar algún tipo de incursión en la ciudad van a tener que realizar las presentaciones correspondientes, la solicitud y va a tener que ser tratado por los representantes de los ciudadanos de Paraná que el Consejo Deliberante, no hay, a ver, la regulación de taxi y remí y el transporte de colectivo está todo efectuado por ordenanza, si ellos quieren incursionar con ese sistema van a tener que efectuar la presentación y se debatirá en el Consejo Deliberante situación que creo que va a llevar su tiempo y es muy poco probable que sea aprobado. Gracias por ver el video.